Bueno, tenemos que ir a la votación, por favor, de este ritmo. Pareja 1, Josema y Mariela. Pareja 2, Carmini y Camaraza. Norita. Josema y Mariela. Milba. Josema y Mariela. Raúl. Josema y Mariela. Zuni. Quique, gracias a Óptica Futuro puedo ver a estas parejas. Óptica Futuro, Petirosi y Paiperi, Paiperi y Petirosi, es lo mismo. Carmini y Camaraza. Pareja número 2. Pareja número 2, lo puede empatar Binader. Pareja 1, ritmo para Josema y Mariela. Gracias a todos. Adiós.